Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos a una nueva mañana a Aquí hay Trabajo, el espacio laboral de la 2, siempre a servicio de los trabajadores. Buenas, este jueves 6 de febrero también venimos cargados de empleo y de temas 100% laborales. Primero, entra en vigor hoy, pero con efecto retroactivo, para todos los que cobraron, los que no lo cobraron, o mejor dicho, que cobraron un sueldo en enero. Bueno, hablamos, claro, igual al intuido o no, del salario mínimo interprofesional. Conoceremos los argumentos a favor y en contra del arreón que está pegando en su marcha contra la explotación laboral, que para eso está. Porque habrá empresas que no lo puedan asumir y trabajadores que lo tengan que aceptar, eso sí, de manera ilegal y con la letra B bien grande. Contras, contrastados, es su turno, queridos Twitter opinadores, ¿hacia dónde inclinarían ustedes la balanza? ¿Qué argumento consideran el más certero? Pues venga, pasen, voten y cuenten. Nosotros informamos y ustedes opinan. Ahora, tiempo para el empleo. Bueno, en España hay unos 800 silos históricos sin ningún uso conocido en más de 30 años. Pero la imaginación es poder y desde que en 2015 empezaron a salir a subasta, están surgiendo negocios que no solo son originales, sino que sirven para reactivar la economía del pueblo, atraer el turismo y generar empleo. Hoy nos marcamos una ruta rural por silos con segunda vida. A la hora de encontrar empleo, la formación siempre suma y la formación que traemos hoy son ocho certificados de profesionalidad. Para los que queráis trabajar en el sector de la madera y el mueble, los ocho son gratis, ofrecen posibilidad de beca y ya podéis inscribiros. Vamos con los detalles. No me hay casi 47 minutos de la mañana, tiempo de dar paso a la sección semanal en la que aclaramos todas sus dudas relacionadas con la seguridad social. Y para hacerlo, contamos con la colaboración habitual de una de sus asesoras, de Olga Olivares. Muy buenos días, Olga. Buenos días. Venga, vamos con la primera consulta de hoy. Una consulta que nos ha enviado Lucía, que tiene ya 65 años, y nos cuenta que le correspondía jubilarse el pasado mes de abril, pero que ha seguido en activo. Y quiere saber si podría solicitar ahora la jubilación activa, el próximo 30 de abril, con carácter retroactivo de tres meses. Desconoce si el cálculo de la pensión se haría con la fecha de la solicitud, con los meses de retroactividad. ¿Cómo se haría? Bien, la jubilación activa consiste en poder acceder a la jubilación, pero también compatibilizar la cuantía de la pensión, que se reduce en al menos un 50% con el trabajo. Por tanto, aquí ella, en el momento que cumple los requisitos, que son tener cumplida la edad legal de jubilación, y que además el porcentaje que hay que aplicar a la base reguladora haya alcanzado el 100%. Cuando cumple estos requisitos, basta con que haga la solicitud, y en la solicitud especifique el día que... De la retroactividad, o sea, esas todas medias pensiones que ha dejado de percibir durante este tiempo que podía haberla percibido, no las va a poder cobrar. No, o sea, ella, como ha estado trabajando, no ha accedido todavía a la jubilación, entonces esto le va a beneficiar porque la cuantía de la pensión se le va a aumentar. En el momento que solicite esta jubilación activa, tiene que especificar el día de la jubilación, que no puede ser ni un día antes a la propia solicitud, ni tres meses después, porque ahí sí que empezaría la retroactividad, es decir, si solicitas la jubilación, pasados esos tres meses, sí que perderías el primer mes, el segundo, en función de los meses de retraso con lo que lo haya solicitado. Vale. Bueno, pues esos son los trámites, Lucía. A disfrutarla. A partir del año 2022 se van a tener en cuenta 25 años cotizados. Por lo tanto, probablemente este es el error que piensa Agustín, que no obstante, si piensa que se trata de un error en las bases de cotización, que son más bajas, puede siempre interponer una reclamación en vía previa, y ahí le podrán solucionar si se trataba o no de un error. Pues vamos a recordar, tanto para Agustín como para personas que crean que ha habido un error, en sus cálculos, ¿cómo tienen que interponer esa queja o hacerlo saber para que se lo recalculen? La reclamación previa es, digamos, un escrito que se interpone antes de ir ya a la vía judicial y se interpone ante el mismo órgano que resolvió su... En este caso, hoy en día, con la norma que está actualmente, se exige mínimo 65 años y por lo menos 15 años, pero dado que ella tiene... 64. No, de cotizados 18. 18 años cotizados. Todavía tendría que esperar como mínimo, con la normativa tal y como está hoy, dos años y algo más de un mes. Por lo tanto, yo le recomiendo que siga trabajando y que en el momento que ella se acerque en esos dos años, vuelva a pedir información, se acerca a una oficina de la Seguridad Social y allí le podrán informar. También puede simular su propia jubilación en el portal de la Seguridad Social, que se llama Tu Seguridad Social, donde le calculan en función de la edad y los años cotizados a qué edad se podrá jubilar. Bueno, vale. Pues nos vamos a la consulta que nos plantea Marían. Nos ha escrito desde Lugo, tiene 62 años, tiene 16 cotizados. Bien, jubilarse anticipadamente no, ya que se exige como mínimo 35 años cotizados para una jubilación anticipada voluntaria. En cuanto a la incapacidad permanente, ella puede solicitar siempre el inicio de un proceso de reconocimiento. No sé si ahora mismo es posible incapacidad permanente. No obstante, ella siempre puede solicitar también la propia incapacidad permanente. Bueno, pues así terminamos, Olga. Muchísimas gracias. Como siempre, nos vemos en un próximo programa. Gracias. Hasta la próxima. El salario mínimo interprofesional que entra hoy en vigor, que desde luego hay que subir los salarios que tengan el mínimo desde el 1 de enero, aunque entre hoy, y que les hemos preguntado, pues, qué pro y contra destacarías. A ver qué nos cuentan los tuiteros hoy. Pues María Martín es muy clara, dice. 400, 400, 700, el teléfono de nuestros teleoperadores, que les atienden encantados hasta las 3 de la tarde que ahí ya chapan, pero volverán mañana, igual que volverán todos nuestros contenidos. A la 9 y media a la 2 les encontramos, ¿de acuerdo? Pues eso, que no nos fallen, y si nos fallan, que sea porque hayan encontrado trabajo. Hasta mañana. Chao.